¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garimport, porque la iluminación también es seguridad. www.garimport.com Luis, un gusto saludarte a la distancia. ¿Cómo estás? Hola Pillo, un gusto grande, saludos a los muchachos y a todos a tu audiencia. Contame un poco del clima de Manchester, ¿cómo está el tema por ahí? El clima, lo que es el clima del tiempo, por suerte, no es el momento más duro. Incluso nosotros llegamos ayer, pero gente que había llegado el fin de semana dice que inéditamente estaba soleado y con calor. Pero generalmente es un clima más bien nublado, húmedo, fresco. Y bueno, es siempre así. Vos sos el director general, la gente esto lo sabe, del Torque SAD. Pero contanos un poco si este tipo de participación tuya en Manchester es habitual, la tienen programada, surgió de manera imprevista y te fuiste justamente a aquel lugar del mundo. Contame cómo es el vínculo justamente con la gente de Manchester. No, acá lo que se hace es dos veces al año, una vez cada semestre, se llaman a todos los clubes. Se llama una reunión semanal y bueno, hay temas que pone el City Football Group para todos los clubes. Y hay después exposiciones de cada club, bueno, haciendo sus balances, haciendo sus conclusiones, proyectando, haciendo sus proyecciones, qué es lo que, dónde hay que trabajar, cómo hay que hacerlo. En fin, es una semana muy dura. Esta semana fue más corta todavía porque fue feriado acá y termina el viernes al mediodía. Bien. O sea que fue de martes a viernes. Estás todo el día acá en la Academia del City. Bueno, está la gente de Manchester, está la gente de Melbourne, están todos los clubes. Claro. Melbourne, New York, está el cuadro japonés, Yokohama, está Girona. Y está el Torque. Y está el Torque. Exactamente. Luis, te pido que seas medio breve porque estamos en la recta final del programa, pero dame una postura personal de por qué pensás que el Torque, habiendo hecho un partido tan extraordinario contra Peñarol, que yo creo que además es un elemento que explica por qué Peñarol termina, entre otras cosas, dos puntos debajo de Nacional, habiendo tenido buenos partidos, algunos de ellos yo los vi en vivo y en directo, no pudieron lograr en cantidad de puntos y en concreción una actuación importante, trascendente en esta primera parte del año. Mirá, yo creo que acá hay una realidad que el modelo de Torque es como el modelo de todos los clubes, hay una parte deportiva y hay una parte administrativa. La parte administrativa, la parte deportiva de Torque se jugó a un equipo muy joven, a un técnico extranjero, y bueno, y viste que el fútbol uruguayo tiene esas situaciones donde fue un juego muy fraccionado, donde el equipo jugaba bien, pero le faltaba esa cuota de experiencia que en el fútbol uruguayo es muy importante. Y bueno, eso se fue sintiendo y evidentemente digo que nos tiene en esta situación, que bueno, que también se está analizando acá, que es una situación muy comprometida, pero es lo que realmente yo se lo defino así, un equipo muy joven, un técnico extranjero que ha trabajado muy muy bien, pero que bueno, viste que para los técnicos extranjeros el Uruguay no es fácil. Exactamente, exactamente. Vos sabés que a mí me llegaba una información, quiero que vos me lo chequees si esto es así o no, del día famoso este de la Asamblea de hace unas horas en la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde en un momento determinado se toca el tema de quienes en representación de Uruguay, de clubes, debían viajar junto a la delegación. Yo tengo entendido que ustedes, confirmame si eso es así o no, bueno, firmaron sí la nota, porque yo la nota la tengo y está firmada por el Torque, que vos enviaste una nota, o el Torque envió una nota a la AUF, previamente a la Asamblea, diciendo que adhirieron a una nota solicitando que se viajara un representante de cada club de primera división y que esto se hizo desde un lugar pensando de un reconocimiento a la dedicación y al trabajo anónimo honorario de los señores dirigentes del fútbol, pero que en caso de llegarse a poner en consideración de la Asamblea el voto de Torque, porque vos estabas en el exterior, iba a ser abstenerse de votar. ¿Esto fue así? Mira, esto es así, pero hay cosas todavía más profundas y que te agradezco la oportunidad que me lo dejes aclarar, porque las redes sociales están pegando o están con una posición que por lo menos yo aclaro la de Torque. Primera cosa, es un sano derecho de la democracia que si viene un club y te solicita una firma para presentar un tema a una Asamblea, hacerlo. ¿Quién te pidió eso, Cerro? Sí, la gente de Cerro. Bien. Alfredo Cabrillo. El presidente, bien. Le dije, me parece bien discutirlo, lo que yo te quiero decir desde ya, Alfredo, es que si Torque sale sorteado o si Torque va a votación, Torque se va a abstener. Y si salve sorteado y se abstiene y sale mayoría, Torque no va a mandar ningún representante. La duda que tengo, llega así, en lugar de Torque, transferírselo a la segunda división profesional. Conclusión, a lo que tú me dijiste, nosotros firmamos la nota advirtiendo que Torque no iba a ir. Y después, como no estábamos en la Asamblea, le mandamos una carta al Ejecutivo diciéndole de que, bueno, nos habíamos plegado en función de un pedido de un club, que nosotros nos absteníamos, si se entraba a votación y si entraba a votación y salía por mayoría o Torque salía sorteado, Torque no iba a mandar a ningún representante. Bien. Eso fue así y es más, en algún momento hasta propusimos decirle que si el puesto de Torque, la Asamblea, que Torque no iba a ir, se lo dejaba a la segunda división profesional, Torque estaba dispuesto a cederlo a que la segunda división profesional lo sorteara a la segunda división profesional. Bien. Eso lo quiero hacer bien, bien claro, porque uno está leyendo las redes y, bueno, parece que votar, firmar una carta pidiendo un tema para que se resuelva una Asamblea, parece que, no sé, que fuese como que uno estuviese pidiendo viajar los 16 y no es así. Es darle, darle, fue lo primero que me enseñaron cuando fui a la AUC. Cuando vos firmás una carta para que se me llamara Asamblea, es para que el tema se debata en la Asamblea, que es el lugar donde tienen que debatirse los temas en la AUC. Bien. Luis, a ver, dos o tres apuntalizaciones. Primero, me consta de la nota, porque yo desde la asociación saco la información y saco la nota que Torque mandó, que yo leí una parte hace un ratito, y que vos estabas reafirmando que fue así. Después lo otro, conociéndote, no dudo que tu voluntad justamente es exactamente la que expresás. También debo decirte que hace un ratito lo charlamos con los compañeros y lo hicimos a cierre de la mañana cuando surgía prácticamente la noticia, que en realidad surgió el día anterior por la noche, de que hay temas y temas. A mí me parece bárbaro que, por solidaridad con los padres, con el resto de los clubes, cuando te piden una firma para una Asamblea Extraordinaria, exista esa firma porque mañana te puede pasar a vos con cualquier otro tema. Pero en este tema puntual, Luis, de tanta sensibilidad, donde todos sabían de antemano que si esto trascendía, lo único que iba a generar era que la opinión pública le pegara a los dirigentes. Yo, la verdad, si hubiera sido representante de un club. Liverpool no la terminaba firmando. Pero simplemente por esto que te estoy explicando. No, pero está bien, es válido, es válido, es válido. Yo lo que, cuando nosotros, cuando me piden, nos solicitan la firma, yo lo que estoy haciendo es habilitar la discusión en la Asamblea. Claro, yo lo entiendo de eso, pero sabes una cosa, Luis, para mí era un tema que no se debía ni discutir. Porque están hablando, cuando clubes se mueren de hambre, lamentablemente hay un contrato con la empresa que tiene los derechos de televisión, que hoy está acogotando a varios clubes porque no les alcanza el dinero y no se pueden pagar sueldos, no me parece a mí... A ver, lo mínimamente atinado era ni siquiera ya presentar la nota, ni siquiera que se hiciera una asamblea por este tema. Es válido, es válido, como es tan válido los cuadros que firmamos. Por ejemplo, Peñarol firmó y ya estaba invitado. Y Gastón Tealdi, tengo el mejor concepto, explicó, porque lo leí en las redes, de que él no estaba de acuerdo con que fueran 16 equipos. Está bien, yo creo que es un error. A ver, yo creo que el error pasa, ¿sabes por dónde? Por la asamblea, si se llevará a cabo, que no se llevó a cabo. Pero el error pasa también, o la omisión, por firmar en este tema puntual, no en el resto de los temas políticos de la UF, pero en este tema puntual, cuando la opinión pública iba a tener una sola postura, que era criticar a los dirigentes. No había ninguna necesidad, Luis. Pero Peñarol es válido, yo respeto, respeto, pero a mí me parece que un tema de esos, nada mejor que discutirlo, escuchar lo que dice Liverpool, escuchar lo que dice Defensor, escuchar lo que dice River. El presidente River fue muy claro y dijo, ¿sabes cómo voy a firmar esto? Yo le debo a los jugadores, los jugadores me matan. Claro. Y es una razón, pero súper válida, súper válida, y que se lleve a la asamblea, porque lo bueno y lo malo que pasa en el fútbol, tiene que salir de la asamblea. Y una discusión de este tema, yo entiendo que está, y mucho más como lo dijo Torque, que Torque dijo, yo te firmo, pero Torque no manda a nadie. Sí, sí. Y después lo ratifica. Y está ratificado en una nota, me consta. En una nota dirigida al presidente de la UF. ¿Está? Entonces, yo lo que diga la opinión pública, respeto, pero yo también tengo que llevar los temas a que se discutan. Está bien, está bien. Porque el presidente de Cerro, Alfredo, tiene el mismo derecho de dar su opinión y ponerlo a consideración de la asamblea. Listo, es un tema de discusión. Y bienvenida a las discusiones y bienvenida a las discrepancias, porque vos escuchás la opinión de la gente en el lugar que tenés que escucharlo. Y después, si querés públicamente, como tú me estás dando la oportunidad, ustedes me están dando la oportunidad de aclararlo. Agradezco. Perfecto, muy bien. Lo tenemos que ir, Luis. Simplemente en el final. Te quiero hacer una consulta porque hace un ratito charlábamos en Estados Unidos con Willy Tucci también, el presidente de River Plate. ¿La iniciativa fue de Cerro? Yo tengo la información que la iniciativa fue del presidente de Cerro. Porque Willy Tucci dejó traslucir que la iniciativa, por alguna situación de información que él tiene, había surgido del propio ejecutivo de la UF. No, a mí me planteó el tema Alfredo. Alfredo Jauregui, presidente de Cerro. Le dije, sí, yo no tengo problema de firmarte, pero ya te aclaro, Alfredo, que si Torque llega a salir sorteado o si van 16 clubes, Torque no va a mandar a nadie. Bien, bien, perfecto. Luis, te mando un abrazo grande. Estamos en contacto y seguramente... ¿Cuándo estás retornando a Montevideo? El viernes, el sábado vamos a... Hoy hay fecha, que lamentablemente no estamos, en San José contra River. Y llegamos el sábado para el partido de Torque-Atenas en Atenas. Dale, nos llamamos el fin de semana para que me cuentes algo más de lo que estás viviendo ahí. Dale, con mucho gusto y muchas gracias. Abrazo grande.